Ya 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 o lesnen tu Hey payaso never no no halt Semilla de Charinda Michoacán Ciencien rachore de las calles Me dicen el maestro Alif alifas donde hago mi vida A la Tampan Pancho, el área de la bahía Me gusta fiar, fiar, cotorrear con mis compas Pero de play, play, todo te chingo a solas La neta, neta homie, soy de puro corazón Told you, told you before que soy cabrón Rolling his name, spit, major juego Orgullo y gano y nunca lo niego Cierre, listo pa'l desmadre Le temo nada, nada porque no soy comarde Toco las rulitas de Ramón Mernelio Me gusta disfrutar, pero a veces sé serio Nunca me rajo y no me duele la lana Con viejas a lo besos, su sangre tartana Nordeños, con sangre mexicana En esta vida hasta el día llaman Lo que vivimos, tu nieto las ve, las ves Para que veas, esto loco, perfecto, perfecto nos ves Nordeños, con sangre tartana En esta vida hasta el día llaman Lo que vivimos, tu nieto las ve, las ves Para que veas, esto loco, perfecto, perfecto nos ves Nunca se me olvida, de donde sí, sí Mi tierra, michoacana, que triste que crecí Viví en las calles, desmento Leaving mi vida, like there was no amen, mento Un amorita, trying to survive, breathe, breathe Hustling and banging at the age of, teen, teen My second land, was make it, make it go Where I fucked up my life, I had to go, go Pero por ahorita una carnitada Estando afuera con la familia cana Una cerveza bien fría, vaya Que este orgullo se quede cañana Nordeños, con sangre mexicana En esta vida hasta el día llaman Lo que vivimos, tu nieto las ve, las ves Para que veas, esto loco, perfecto, perfecto nos ves Nordeños, con sangre gitana En esta vida hasta el día llaman Lo que vivimos, tu nieto las ve, las ves Para que veas, esto loco, perfecto, perfecto nos ves Gracias por ver el video